Hola, hoy vengo a cantar dos canciones. La primera es de Selena Gómez, llamada... No, mejor dicho, la primera es Tu Resplandor. Y espero que les guste. La segunda es de Selena Gómez, ahí sí. Y se llama Un Año Sin Verlover. Perdón, estoy acostumbrada a cantarla. Bueno, empecemos a la cuenta de uno. Si estás lista para conocer Un lugar especial Un vinceo comienza a crecer Y con fuerza brillar Lejos te pueden llevar La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor Mira, tómalo todo y verás Te va a sorprender Mundo del canto y gran majestad Lejos te va a sorprender Lejos te van a sorprender Y encontrarás La historia comienza en tu corazón La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá el año entero Mostrar tu resplandor Con valor Con valor Con valor Con valor Creyendo en ti Imposible El mágico viaje está ahí La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Si al mundo entero En San Nuevo York Te encontrarás Tu resplandor Tu resplandor Ahora viene la segunda canción Un año sin ver yo ver Espero que también les guste como esta Bueno, no sé si esta les gustó Pero espero que sí les haya gustado Esa no es Esa tampoco Esa tampoco Esa tampoco Espérense Ay Que tengo tanta canción Me encontré Aquí está Dí que sientes Cuando pienso en ti Una y otra vez Cada instante Que no estoy junto a ti Mi mundo está al revés Camino en un desierto Cuando tú te vas No sé si es un reflejismo Te siento tan real Baby Quiero volverte a ver Para calmar mi ser Un día siempre es como un año Si me llores Si te paso otra vez Nosotros viviré Un día siempre es como un año Si me llores Si me llores Si me llores No sé si te paso otra vez No sé si te vas a caer No sé si me llores 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 No sé si no estás aquí No sobreviviré de sitios como una luz y me lloveré. Regresa aquí, abrázame, soy un desierto sin tu querer. Vuelve pronto, miro, si es así, por mi amor, si les tomo un año sin ver llover. Quiero volverte a ver para calmar mi ser. Un día sientes como un año sin ver llover. ¿Qué pasó otra vez? No sabré, viviré. Un día sientes como un año sin ver llover. Un día sientes como un año sin ver… Waaahhh… Waaaah… Waaaaah… Waaaah… ¡Gracias!